Aunque es una de las personas con más ocupaciones hoy en día, Alberto Fernández se hizo un tiempo en su ajetreada rutina para hacerle un regalo a Fabiola Yáñez por su aniversario. Es que, en el día de ayer, el presidente de la nación cumplió seis años de amor junto a la primera dama y no se privó de sorprenderla. Fabiola mostró en su cuenta oficial de Instagram, a través de una hermosa postal, el enorme ramo de rosas que le envió Alberto. Feliz aniversario mi amor arroba al fer de Zoc. Gracias por tantos años compartidos y siempre juntos, fue la dedicatoria que escribió Yáñez para Fernández. Cabe destacar que la pareja del primer mandatario hace grandes labores para colaborar con la pandemia, tanto con gestos y consejos en sus redes sociales como haciendo eventos para la recaudación de dinero para luchar contra el coronavirus. Es gracias a estas acciones que Fabiola y Alberto son muy queridos en las redes sociales y reciben decenas de comentarios halagando su relación. Algunos de los más destacados mensajes que le dejan a Fernández y Yáñez son, feliz aniversario a mi pareja favorita, hasta la victoria siempre, felicidades. Hermosa pareja. La más hermosa y mi preferida y son tan lindos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!